¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una caja de 6 euros me ha dado una de 60 céntimos. Yo ya no tengo suerte, ¿eh? A ver, vamos profit. No vamos a ir así tan negativos porque vamos profit. Así que tranquilamente vamos a abrir una monster. No me des esta. Dame la que quieras, que prefiero estar a la corticera ya, tío. No me des la desolante space, por favor. Lo que sea. Una fair serpent. Tengo que abrir otra. Como me toco otra desolate, me corto los cojones aquí. Joder, hermano. Por favor, corticera para que la pido antes, tío. Pues no sé si iremos... Bien, bien, bien. Pero no sé si iremos tan profit. Pero sí, 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 sí. Una statrack. Venga, dámela, dámela rocha. Nos quedamos con 10. En statrack, ¿eh? Esta puede ser o muy buena o muy mala, gente. Vamos, dámela. Vamos, dámela. No, ya puede costar dinero, ¿eh? Wiser con statrack, 6 euros. ¿En serio? Sí, está costado una pasta. ¡Jot! ¡Buy fast! 4 euros tenemos. Vamos a abrir tarifa. ¡Uf! Tarifa, hijo. Madre mía, ya está. Me he quedado sin dinero. Ugrade. ¿Cuánto tenemos en total? 2.202. Bueno, hemos atrapado un poco las cajas, salvo Ugrade. Bueno, poco a poco, gente. Joder. Podríamos haber sido los mejores de la página hoy, ¿eh? Vale, nos la llevamos fácil. Nos quitamos 5 ítems ñordos. ¿Este qué le pasa? Este no había un bug que costaba mucho. O sea, este infinito se pasa. ¡Bien! ¡Coño! Al revés. Ahí está. Emperador. Nos vamos a ir quitando armitas y luego iremos viendo a ver qué va a pasar. Porque habrá que sacar un arma para sortear, ¿no, gente? Va bien. Mira aquí. ¡Bah! Ya lo llevo calado. Calado, gente. Madre mía. ¿Qué arma podremos sacar para los subs? Para los miembros de pago. Gente. ¿Qué le moló más a la gente? La simov, ¿no? Además es roja y tal. Podemos sacar la simov. ¡Dios que dármela! Sea lo que sea, pero dámelo. O sea, me da igual. No te pases, ¿eh? Vale, aquí, mira. Me he columpiado, ¿no? Aquí. Mira. Pues la sacamos. Ya tenemos sorteo para miembros de pago. En el siguiente vídeo sabréis el ganador. Retirad. Ya está, perfecto. Es con el New Party que tengo puntos. ¿Cuántos tenemos? 195, ¿eh? Cuidado. Vamos a salir a Monster. Confirmar. De gratis, ¿eh? 15 pavos de gratis. Compra rápida. Pofa, eso no me da nada, mi niño. Actualizamos esta corticera. Puede ser la mejor corticera del mundo. Es gratis, ¿eh? Podemos intentarla. ¿Cómo están para 7 euros? ¿Cómo están para una cena? Yo con esto cena, ¿eh? Ya os lo digo. Eh, ¿va bien? ¡Frena! Ay, mi madre bendita. Mi vida y mi corazón. Estas cosas solo me pasan a mí, ¿eh? Hola. Este cuchillito, qué gracioso. Ojo, ¿eh? Yo creo que va a ir bien. Se va a acercar bastante. Ya puedes ir frenando, máquina. Puf. Horrible. Joder. En el otro lado. ¿Qué ha sido eso? Uy. Estamos como hemos empezado en los hogares. 270. Así que... Vale. Ahora vienen los problemas. Porque tenemos poco chance, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Asimov! Mira. Mira, mira, mira. Sí. Ump. Dame la, loco. Me la da. Bien. Me gusta cuando queda en todo el medio, tío. Estas tres. El arma que hemos sacado es profitazo. Pero estas tres vamos a jugárnosla a un 5%. Si sale alguna, triunfamos. Si no sale, me voy a plantar. Nos vamos con profit. Me saco el sorteo. Que es lo que queremos. Y perfecto. ¿Os parece bien, no? Estas tres para el 5%. O sea, el por 5 este, loco. Pues vamos a darle. La cosa es izquierda o derecha. Ha tocado muchas veces derechas. Así que vamos a ir a la izquierda. Venga. Lo dicho. Tres por cincos. Y que sea lo que Dios quiera. Luego igual me caliento. Esto ya lo sabemos. Frena. Frena. Si le llego por un otro lado. También se pasaba, ¿no? Madre mía. El segundo intento. Por 5. Unos guantes. ¡Eh! Le he dado sin querer, eh. Esto está bugueado. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Es que es un bug ahí en la página. Ahora no sé qué va a pasar. ¡Qué susto, coño! Un grave. La hemos perdido. No me jodas, loco. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer una locura, eh. ¡Dios! ¡Dios! Podemos hacer la mayor locura del mundo, gente. Podemos hacerla fácil, además. ¡Buah! Mira esta, qué fácil. Tortuga, 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 tortuga. ¡Venga, va! Tortuga, 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 tortuga. ¡Frena! ¡Frena! ¡Pásate! 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 ¡Vamos! Es el tortugos, coño. Bien. 300 clonchos. ¡Joder! Casi se me lía, eh. 350 en total. Y se me puede seguir liando en un momento, eh. Antes de nada vamos a tratar el arma. Vamos a tratarla porque... ¡Uf! Susto. A ver en qué estado está. Casi nuevo. Esto se ve increíble, gente. Así que aquí lo tenéis. Miembros del canal. Coño. Pagar ahí. Me cago en la picha. Estoy haciendo aquí unos sorteazos. Y ahora viene cuando lo matan. Me la voy a jugar, eh, gente. A por la Fideshap. Me voy a quitar estos cascos. Y le he ido a la derecha, eh. No me lo he pensado. ¡Sí! Sí, en todo el medio. Vamos, coño. Me cago en la picha, zonco. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, pues ahí tenéis el sorteo. Me cago en la picha. ¡Qué bien! Es que qué bien sienta ganar. Hoy era día de ganar, gente. ¿Por qué no salgo aquí arriba a la izquierda? ¿Cuánto vale esto? ¿Hola? Si vale 116. Pero bueno. Bueno, no te doy nada. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos despedimos con la Fideshap. ¡Qué bonita! Y es que le puedo meter aquí. Por la Dragon Lore esta. Impostor. Le doy, eh. Bueno. Nos vemos en el siguiente, chavales. Adiós.